Como servicio, en principio fue pensado para atender una situación excepcional. El servicio lo que demuestra en este momento es que en realidad las personas sí necesitarían un servicio permanente. Es que hemos tenido, digamos, hemos encontrado una mayor presencia de sintomatología más de carácter ansiosa, ¿verdad? Que en realidad lo que debe imperar en este momento es la ética del cuidado. Yo soy Óscar Valverde Cerros. En este momento soy el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Psicología. El Colegio de Profesionales en Psicología tiene como parte de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional el tema del compromiso social, ¿verdad? Y la responsabilidad social que como colegio tenemos para aportarle al desarrollo del país, a la salud mental de la población costarricense. Pero además, el país ha aprobado recientemente una norma de atención integral de salud mental y apoyo psicosocial en situaciones de emergencia. En esta norma se establecen una serie de instituciones o de organizaciones que formarían parte de la respuesta a una emergencia nacional en caso de que así lo soliciten las autoridades, que en este caso sería la Comisión Nacional de Emergencia. Este decreto lo que establece es que se establece una mesa técnica operativa de salud mental y apoyo psicosocial y a través de esa mesa en la que estamos representados como colegio, se estarían visualizando cuáles son las necesidades que existen en el país y en la población en una situación de emergencia para que las distintas instituciones y organismos entren a colaborar. Entonces, en ese sentido, efectivamente, en esta emergencia, esta mesa técnica operativa hizo una solicitud al Colegio de Profesionales en Psicología para que apoyáramos fundamentalmente, como una de nuestras fortalezas, en el tema de comunicación, ¿verdad? O sea, en el sentido de poder trabajar con la población todos los efectos y los desafíos que para la salud mental representa la situación que estamos viviendo y, por otro lado, valorar cómo podíamos acercar servicios de apoyo, de asistencia psicológica para aquellas personas que empezaran a vivir, particularmente en ese momento estábamos en el confinamiento, digamos, más duro que hemos vivido. Entonces, el tema de la ansiedad, porque efectivamente el 911 empezó a recibir muchas llamadas que estaban vinculadas a situaciones de salud mental. Es decir, no era una emergencia física, médica, sino más bien a decir que estaban mal, que se estaban sintiendo mal, que se estaban sintiendo atrapados, angustiados, que tenían cuadros de pánico, etc. Y a partir de eso surge la necesidad de plantear, bueno, y cómo atendemos a esta gente. En este caso es una situación de emergencia. Por tanto, el país no tenía recursos como para abrir un despacho por sí mismos o con recursos institucionales. Y el Colegio de Profesionales en Psicología lo que hace es un llamado a un voluntariado de todos los colegas. Recordemos que los colegios profesionales no reciben recursos más que los recursos que aportan los colegiados. Es decir, es un organismo público porque tiene, digamos, la delegación del Estado regular y fiscalizar el ejercicio profesional, pero no tienen recursos públicos. Son recursos privados porque cada uno de nosotros paga la colegiatura para sostener la organización. Entonces podíamos hacerlo solo por voluntariado. Y en ese sentido realmente tuvimos una respuesta maravillosa de más o menos 300 colegas. Dijeron, yo me apunto. Y se apuntaron en dos líneas. Una, gente que pudiera atender el teléfono. O sea, el desafío era abrir un espacio, un servicio 24-7. Es decir, que hubieran colegas 24-7 atendiendo situaciones de salud mental a través de servicio telefónico. Y la otra parte, esas eran como más o menos 100 personas que dijeron que podían apuntarse en eso. Los otros 200 lo que dijeron es, yo me apunto a dar apoyo a aquellas personas que requieran más que una llamada. Entonces, efectivamente, el servicio se configuró con mucho cuidado, con mucha seriedad. De hecho, tuvimos que cumplir muchos requisitos, digamos, institucionales, operativos, técnicos, para poder abrir el servicio. El despacho está vinculado al 1322, de hecho, le llamamos despacho de apoyo psicológico, está vinculado al 1322 y al 911. Por cualquiera de las dos vías pueden entrar las llamadas. Y los despachadores del 1322 o el 911, cuando detectan que es una situación de salud mental, inmediatamente la derivan a este servicio que está atendido por turnos, por dos profesionales en psicología, siempre, digamos, que tienen experiencia en el ámbito de la clínica. Hacen la llamada, tratan de apoyar a la persona para identificar qué tipo de sintomatología está teniendo. Ok, las personas que sienten que hay afectaciones emocionales que están vinculadas fundamentalmente a la ansiedad, a la angustia, al estrés o a la depresión, porque también hay situaciones vinculadas a dolores emocionales vinculados a la epidemia. Por poner un ejemplo, cuando hablamos de dolor, generalmente pensamos en la muerte de alguien. Pero en realidad la depresión podría ser porque perdimos el trabajo. Hay un montón de personas que han perdido trabajo en este momento. Hay un montón de personas que están teniendo problemas dentro de su familia porque se incrementa la conflictividad familiar en el momento en que estamos 24-7 metidos todas las personas en una casa. Esos elementos pueden generar estos dos tipos de sintomatología de depresión, ansiedad fundamentalmente. Entonces, frente a eso, la persona puede llamar al 911 o al 1322, decir que eso es lo que está pasando, que necesita apoyo. Y entonces los despachadores del 911 o el 1322 van a trasladar la llamada para que la atienda un profesional en psicología o una profesional en psicología que está teniendo 24-7 y van a ayudarle a la persona primero a entender bien qué es lo que está pasando. Segundo, identificar sus propios recursos internos para ver cómo gestiona sus emociones. Obviamente el despacho de apoyo psicológico no puede resolver situaciones reales. Es decir, si alguien no tiene trabajo porque fue suspendido, fue despedido, no le puede devolver el trabajo, pero puede ayudarle a gestionar las emociones que genera esa situación real y poder ayudarle también a que identifique cuáles son sus recursos internos y recursos externos para enfrentar la situación. Eso es básicamente lo que se hace. Si la persona con una llamada no es suficiente y no siente suficiente calma, si la persona, el profesional detecta, digamos, que hay una alteración que va más allá de simplemente una orientación telefónica de una llamada, entonces es trasladado a un, le llamamos PES, o sea, un profesional especialista para seguimiento. Y ahí hay otra cantidad de colegas, también voluntarios y voluntarias, que lo que hacen es que le devuelven hasta tres llamadas de seguimiento, como para tratar de, no es un proceso psicoterapéutico, en realidad es un apoyo, ¿verdad?, en esta circunstancia especial, pero le devuelven hasta tres llamadas de seguimiento para tratar de ayudarle a terminar de gestionar sus emociones. Parte del protocolo, digamos, porque tuvimos que construir un protocolo junto con la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud, el 911 y el colegio, era un poco visualizando qué tipo de servicio es el que se requiere. A diferencia del 911, que está atendiendo y además están saturados siempre, de emergencias fundamentalmente médicas o, ¿verdad?, u otro tipo de emergencias, los operadores del 911 tienen un tiempo, ¿verdad?, una métrica de tiempo para poder responder rápidamente porque siempre las líneas están muy saturadas y ellos tienen mucho personal. Nosotros tenemos dos personas atendiendo todo el tiempo, pero esas dos personas tienen que atender todas las llamadas. Por ejemplo, en el mes de mayo recibimos casi, casi las 700 llamadas. Eso es muchísima, o sea, muchísima gente que está vinculada, o sea, que tiene necesidades de salud mental. Obviamente, una necesidad de salud mental no se resuelve en 10 o 15 minutos. A veces puede tomar más de 20 minutos, 30 minutos y podría ser un poquito más, ¿verdad? los operadores del despacho de apoyo psicológico no tienen un tiempo establecido para cerrar la llamada, pero sí se busca porque siempre hay llamadas en espera y esto es muy interesante. Realmente, la dinámica lo que nos ha mostrado es que hay siempre llamadas en espera y a veces incluso tienen que, lo que se llama, revertir llamadas porque la persona no se esperó, se cansó de esperar y, sin embargo, quedan en línea y por tanto, hay siempre uno de los dos despachadores del despacho de apoyo psicológico lo que hace es que se dedica a devolver llamadas a aquellas personas que no pudieron ser atendidas porque alguien estaba siendo atendido en línea. Entonces, sí, las personas tienen que tener un poquito de paciencia. Yo realmente lo que he podido observar es que hemos tenido, digamos, hemos encontrado una mayor presencia de sintomatología más de carácter ansiosa, ¿verdad? Sí, está muy vinculado a temas de preocupación por contagio personal o de otras personas, está vinculado a temas laborales profundamente, eso es una cosa muy importante, temas vinculados a convivencia también, ¿verdad? Entonces, básicamente, esas son las tres cosas que más presencia, por lo menos en la métrica de mayo, que es la que tengo ya en personas mayores, lo que está más presente es temas vinculados a la ansiedad por abandonos, es decir, porque se sienten solos y esto es importante decirlo, a pesar de que en América Latina la mayoría de las personas mayores viven en sus familias, hay adultos mayores que viven solos y solas, entonces, en los momentos en donde hubo mucho confinamiento, sí había una sensación de desconexión y de soledad muy profunda, además del miedo, ¿verdad? del miedo de que ellos se contagiaran porque son una población de riesgo y el miedo de que sus familiares se contagiaran. El servicio nace en respuesta a una emergencia, por tanto, como servicio en principio fue pensado para atender una situación excepcional y de hecho por eso se abre un voluntariado. El servicio lo que demuestra en este momento es que en realidad las personas sí necesitarían un servicio permanente que no puede ser sostenido por un voluntariado, ¿verdad? Los colegas y las colegas que se han apuntado que lo han hecho de muy buena voluntad, ya tienen de más de un mes, casi un mes y resto de estar atendiéndolo. O sea, esto es importante decirlo porque es importante reconocerlo que estas personas tienen su vida igual que todos nosotros, digamos, están trabajando, tienen que atender su familia, etcétera, y sin embargo están disponiendo de cuatro o de ocho horas dependiendo de los turnos para ir a brindar un servicio voluntario a la comunidad y al país. Yo creo que también parte de lo que esta crisis ha evidenciado es algo que sabemos hace mucho tiempo pero que realmente no hemos sido capaces y aquí digo hemos sido como país capaces de entender la necesaria inversión que tenemos que hacer en salud mental, en la atención de la salud mental. En realidad esto no nos pasa solo a Costa Rica, le pasa a todos los países y en las emergencias, de hecho, que surgiera una norma, un decreto que le da la presencia a la salud mental como una dimensión que tenemos que atender en una emergencia nacional es muy importante pero junto a esa norma necesitamos entender como país los gobiernos tienen que entender que tienen que invertir recursos. Eso significa poner a disposición de la atención de la salud mental los recursos que son necesarios. Entonces, particularmente esta pandemia obviamente ha priorizado en atender lo que tiene que ver con la vida y la salud física de las personas. Es obvio, ¿verdad? O sea, en realidad representa la oportunidad de la muerte de personas. Entonces, obviamente los recursos se han focalizado ahí pero lo que está dejando en evidencia lo que estamos haciendo es que la gente para la gente no es suficiente porque claro la salud mental es parte de la salud integral entonces y de hecho ya la OMS lo ha señalado el secretario general de Naciones Unidas lo ha señalado si no atendemos la salud mental de las personas vamos a tener secuelas muy serias después de la pandemia o sea, no estamos hablando solamente ahorita sino después. Entonces, en ese sentido nosotros como colegio ya hemos manifestado al Ministerio de Salud por supuesto que hemos tenido la mayor disposición por supuesto que nuestros colegas que están ahí en el despacho están con la mejor disposición pero lo que está demostrando también en las métricas es que también el tema de atención de ideación suicida o de intento suicida es algo que debería atenderse permanentemente por personas especializadas porque los operarios del 911 reciben capacitaciones en un montón de temas para poder resolver la emergencia y fundamentalmente para llamar a las instituciones especializadas no son especialistas no son psicólogos y psicólogas no son psiquiatras no son especialistas entonces en ese sentido tener que el gobierno invierta recursos para colocar un despacho de apoyo psicológico que pueda atender incluso una gran diversidad de temas vinculados a la salud mental desde mi punto de vista sería un acierto que ojalá sea parte del aprendizaje que estamos teniendo en esta emergencia que hagamos una reflexión sobre lo necesario que es tener una educación en materia de salud mental de hecho nuestra política de salud mental que está por concluir el 2021 si no me equivoco se cierra la política termina su ciclo digamos apunta a la educación en salud mental esto es un eje que debería estar desde la primera infancia ¿por qué? porque ¿qué es lo que pasa con la salud mental? primero la gente vamos a ver si nos duele el estómago vamos al médico no tenemos ningún problema si tenemos un problema de salud física no tenemos ningún problema con decirle a la familia es que me siento mal o me diagnosticaron esto no sé qué pero si es un tema de salud emocional si es un tema de dolor emocional de malestar emocional de balance psicológico etcétera por alguna razón hay muchos estigmas alrededor de eso y no nos atrevemos a pedir ayuda porque hay un estigma asociado a la locura digamos no solamente no pedimos ayuda a personas cercanas familiares sino que tampoco pedimos ayuda a los especialistas que corresponde y además tenemos una baja inversión en el país eso todo eso es un caldo de cultivo para que precisamente nuestra salud mental esté como está en el colegio tenemos claro que la salud mental no solamente se trata de atender problemas de salud mental sino de generar digamos los recursos en las personas para que puedan atender los desafíos de la salud mental y eso se hace a través de la psicoeducación entonces desde la lógica de la psicoeducación inmediatamente apenas surgió la emergencia de hecho las medidas las primeras medidas de digamos que de restricción o preventivas que tomó el ministerio de salud fueron el 16 de marzo si no me equivoco desde el 18 de marzo el colegio ya empezó a colocar contenidos que estaban orientados digamos precisamente a facilitarle a la población nacional recursos ya sea conceptuales ya sea digamos de técnicas o de recomendaciones que le ayudaran a enfrentar esta situación que estuvieran orientadas a cómo enfrentar la convivencia familiar en espacios digamos ahora que estamos confinados cómo enfrentar la ansiedad qué cosas tenemos que seguir incluso en apoyo a las medidas preventivas que estaba dictando el ministerio de salud es decir decirle a las personas mire tienen que lavarse las manos o sea todo eso porque también ahí nosotros tenemos una población cautiva no solamente somos 8500 colegas digamos asociados al colegio que son activos estos a su vez tienen familias y estos a su vez atienden pacientes entonces era también una forma de tener una cobertura a través de otros lugares también empezamos a postear en nuestra página de facebook y obviamente en nuestra página oficial del colegio empezamos a recibir un gran apoyo de muchos y muchas colegas esto es lo más lindo de esta epidemia digamos obviamente nadie quiere nadie quiere vivir lo que estamos viviendo pero lo que ha surgido igual que también surge lo peor surge lo mejor de las personas y realmente de forma masiva muchos colegas empezaron a enviar al colegio sus aportes desde su especialidad que si alguien trabaja con niños y niñas entonces envió su video de recomendaciones para las familias de cómo manejar la ansiedad con niños y niñas si alguien trabaja con adolescentes envió también sus propuestas las personas los colegas que trabajan con adultos mayores enviaron sus propuestas con base en esas propuestas en algunos casos hicimos videos cortitos en otros casos siempre tratando de que fueran comprensibles para toda población no son recursos técnicos para profesionales son recursos para la población construimos flyers o cápsulas informativas incluso que pudieran ser pasadas por whatsapp hasta stickers digamos que es la tendencia de los adolescentes y los jóvenes no es que tenemos un equipo contratado generando contenidos y no tenemos un equipo si de planilla del colegio que son dos personas pero ha habido aportes impresionantes de un montón de colegas de todo el país las primeras informaciones pasaron a filtros digamos de la mesa técnica operativa de salud mental y apoyo psicosocial un poco para validar que los contenidos iban en línea o sea no pretendíamos hacer ruido adicional porque la idea era contribuir con lo que hacía el gobierno con las medidas obviamente aquí tenemos muy claro que en una emergencia nacional hay una dirección y la dirección en este caso bueno es la comisión nacional de emergencia pero el presidente de la república y el ministro de salud son los que dirigen la emergencia y la idea de cualquier colaboración es en línea con esa línea no apartarnos ni hacer más ruido a partir de eso se nos acercaron otras iniciativas entonces por ejemplo digamos UNICEF vio el trabajo que estábamos haciendo con adolescentes y jóvenes entonces nos planteó la posibilidad de hacer un Facebook Live con personas adolescentes y jóvenes de una iniciativa que ellos tienen que se llama You Reporter que han venido haciendo creo que van por la tercera o cuarta encuesta que sería muy interesante que la consulten sobre las cosas que le preocupan a las personas adolescentes y jóvenes en la epidemia y finalmente Facebook se acercó a nosotros para plantearnos que ellos están lanzando una campaña regional Facebook Latinoamérica y que nos ven como un socio digamos posible un aliado estratégico y que la idea sería que nosotros desde la perspectiva técnica junto con el Ministerio de Salud pudiéramos hacer la alianza con Facebook lo cual lo que hace es elevarnos en exposición y obviamente alcance a las poblaciones y efectivamente estamos como relanzando porque en realidad hay contenidos que son similares a los anteriores pero con una gráfica un poco distinta con nuevos contenidos que están orientados a ciertos grupos poblacionales personas menores de edad digamos niños, niñas, adolescentes personas jóvenes personas adultas mayores ¿verdad? que están orientados a ofrecer recursos consejos digamos para enfrentar los desafíos en salud mental que representa la epidemia y además se han vinculado cuatro Facebook Live o sea uno por semana en las que especialistas digamos en temas de salud mental ofrecen por un espacio de unos 45 minutos una hora hacia la población y la población puede interactuar de hecho yo estuve en el primer Facebook Live junto con el doctor Francisco Golcher que es el jefe de la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud y fue muy interesante la conversación las preguntas que el público hizo eso da mayores posibilidades de alcance y de cobertura en la población el Ministerio de Salud con esta alianza con Facebook e Instagram ellos están reposteando todo lo que estamos creando en esta alianza los anteriores contenidos los pueden encontrar en nuestra página de internet en la página del colegio y debajo al puro final de la página del colegio hay un sitio que se llama Juntos, Juntas nos podemos cuidar y ustedes pueden entrar ahí van a encontrar todos los materiales que hemos construido desde el inicio de la campaña que como les digo son flyers consejos muy concretos recomendaciones varias videos cortos para distintos grupos poblacionales incluso hay algunos recursos digamos para profesionales que pudieran ser de utilidad para apoyar a las poblaciones que atienden o a los usuarios y sus usuarias en este momento igualmente pueden ir a Facebook a la página Facebook del colegio igualmente ahí van a encontrar también todos los Facebook Live que hemos hecho van a encontrar los materiales que hemos compartido etcétera y yo invito a la población que los utilice para eso lo hicimos no lo estamos haciendo para nosotros mismos en realidad nos ayudan a nosotros porque también somos personas y tenemos familias pero la idea aquí era que les llegara al máximo posible digamos de la población nacional para que fuera de utilidad en esta situación que estamos viviendo todos y todas los contenidos son tremendamente variados ¿verdad? van desde la cuestión de recomendaciones para manejar el tema de convivencia que eso es muy importante no es poca cosa lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo nos genera ciertos elementos vinculados a la sensación personal pero eso afecta las relaciones que tenemos con nosotros y si estamos en confinamiento que lo vivimos en algún momento era por el distanciamiento nosotros de hecho llamamos distanciamiento físico y solidaridad humana no hablamos de distanciamiento social porque en estos momentos más que nunca tenemos que estar unidos y unidas no a más de dos metros de distancia pero unidos y unidas en el sentimiento en el afecto en el objetivo de salir juntos de esto y esto es importante digamos yo creo que parte de los contenidos tiene que ver también con un llamado a la solidaridad humana en estos momentos en que se han desatado tantos digamos opiniones vinculadas a posturas xenofóbicas haciendo sentir y pensar a la población que lo que estamos viviendo es un problema de personas que vienen de afuera no eso no es así o sea y en todo caso lo que no podemos entender creo que algunos no lo entienden todavía es que no se trata de nosotros y otros es que si los otros están mal nosotros estamos mal aquí o estamos bien todos o estamos mal todos porque digamos la alta digamos es altamente contagioso entonces no importa si alguien es migrante o no migrante si alguien es de mi comunidad o de otra comunidad si alguien se infecta puede infectar a todos y en ese sentido si no cuidamos a todos y aquí se posiciona la ética del cuidado y bueno eso es parte de los contenidos que hemos tratado de transmitir es decir que tenemos que ser solidarios y solidarias con las demás personas también elementos vinculados a cómo manejar la sintomatología de ansiedad qué podemos hacer digamos en el día a día para poder manejar esto vinculado también al tema de la depresión efectivamente vinculado a cómo manejar la situación en niños y niñas hay muchas familias de que están enfrentando esto con niños y niñas ¿verdad? el tema del balance por ejemplo familia trabajo que es teletrabajo la carga que tienen las mujeres en esta epidemia es enorme porque si ya de por sí a las mujeres se las estaba recargando usualmente en doble o triple jornada el tema de la atención de los hijos y las hijas su trabajo y algunas estudios digamos ahora haciéndolo todo en el mismo espacio obviamente eso tiene una carga el tema digamos de cuidar de las personas adultas mayores también está presente en los contenidos o sea son contenidos muy muy variados yo creo yo posicionaría de nuevo que en realidad lo que debe imperar en este momento es la ética del cuidado y cuando yo hablo de ética del cuidado ¿a qué me refiero? me refiero a que yo tengo que cuidarme a mí mismo es de estar pendiente de lo que yo estoy sintiendo viviendo además de ser responsable con las medidas de prevención yo cuidarme porque no hay forma de cuidar a otros si yo no me cuido primero es decir si yo no me aseguro no exponerme al riesgo de contagiarme por ejemplo yo podría caer en la situación de un contagio y por tanto ya voy a dejar de poder cuidar a otras personas que amo y que quiero entonces primero cuidarme a mí también estar claramente consciente de que estoy viviendo emocionalmente es decir estar identificando qué es lo que estoy sintiendo cómo me estoy sintiendo y a partir de eso poder valorar podemos recurrir los recursos hay cosas que hay que identificar como recursos internos pero si esto está superando mis capacidades primero busquemos a nuestra red de apoyo inmediata ¿cuál es nuestra red de apoyo inmediata? nuestra familia nuestros amigos vuelvo a decir no perdamos contacto o sea puede ser que no tengamos contacto físico pero por dicha tenemos herramientas la gran mayoría de personas hay personas que no las tienen teléfono videollamadas computadoras tenemos un montón de posibilidades para mantenernos en contacto entonces si sentimos que está superando nuestra capacidad de manejar mis emociones hablemos con la gente que amamos contémosles cómo son y ahí quizás el consejo más importante es no juzguemos escuchemos realmente la situación la percibimos de formas distintas no necesariamente la forma en como vos percibís la situación es como la percibe el otro yo no puedo simplemente juzgar y decir ay pero no seas baboso deja de pensar así porque ya estamos invalidando un sentimiento y se vale sentir miedo se vale sentir tristeza se vale sentir susto el tema es que hay que aceptar eso y después concentrarse en ¿qué es lo que puedo controlar? ¿qué es lo que puedo controlar? porque hay un montón de cosas que no puedo controlar cuando yo entiendo que hay cosas que no puedo controlar y que no tiene ningún sentido que yo me ocupe de eso porque no voy a lograrlo porque no lo controlo puedo enfocarme en lo que sí puedo controlar y quizás eso también reduzca un poquito la ansiedad que tenemos y si aún así yo siento que estoy superado en lo que siento emocionalmente pues busco especialista podemos llamar al 1322 al 911 si hay personas que tienen recursos pueden buscar a su propio psicoterapeuta o incluso sacar cita en la caja lo que pasa es que las citas en la caja ahorita están más lentas porque están concentrados en otras prioridades y a partir de eso de cuidarnos nosotros empezar a cuidar a otros es decir estar atentos a lo que le pasa a mis familiares estar atento a lo que le pasa a mis vecinos y vecinas no todos estamos viviendo las circunstancias de la misma forma hay quienes vivimos en un espacio amplio y hay quienes viven hacinados hay quienes no tienen ningún problema siguen teniendo su salario y hay quienes fueron suspendidos o sea fueron suspendidos sus contratos fueron despedidos están muy preocupados no tienen dinero hay quienes tienen alimentos sin ningún problema y hay quienes no los tienen entonces incluso yo he dicho en otros espacios no pedir lo que no necesitamos es también solidaridad ¿verdad? entonces el gobierno está haciendo esfuerzos por facilitar recursos a personas que los necesitan si hay personas que los están solicitando sin necesitarlo ahí hay una falla en la ética del cuidado y de la solidaridad entonces tenemos que ser solidarios en ese sentido también y hacer todo lo que podamos hay estudios que demuestran que la solidaridad humana alivia nuestra angustia y nuestra ansiedad entonces ser solidarios hacer todo lo que podamos lo que esté a nuestro alcance lo que las colegas y los colegas están haciendo con el despacho de apoyo psicológico eso ofrecer de lo que tenemos de lo que podemos dar no necesariamente es dinero a veces es estar ahí para una llamada telefónica ¿verdad? a veces es estar pendiente de alguien de ofrecer hacerle el mandado a alguien que no puede salir eso es la ética del cuidado que es lo que debería digamos imponerse en este momento y finalmente creo que el otro mensaje es por favor dejar de ver digamos lo que la amenaza en nosotros y entender que la amenaza es el virus no son las personas las personas no son una amenaza es un virus y desde esa perspectiva como personas tenemos que entender que todas las personas estamos amenazadas por ese virus y que tenemos que estar todas las personas tratar de estar bien cuidándonos a todos no es momento para generar diferencias no es momento para perseguir a gente echar gente es momento para cuidar a la gente ese es el momento que no es ¡Gracias!